Música Música Feliz Satanás a todos mis enemigos Más tiempo y buenas rimas, seguimos haciendo ruido Más tiempo y buenas rimas, seguimos haciendo ruido No hay tiempo que perder, que los segundos pasan Comienzan estas rimas que impactan las opinas Estoy desde la esquina, de ti que la domina Somos sujetos duros, distinto a lo normal De esos que la prefieren, hacerla siempre real Sin hacerla de raza, pero con calidad Buscándonos pegar, pero sin patacar No se que tanto buscar, después de lo que escuchas Sujetos como estos, siguen pateando notas No pude escribir, regreso con los flows No sabes que este disco, te parte el hocico Tenemos lo que hay, sin tanto bla 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 Contamos lo que somos, vivimos como va Nuestra vida con rap, el humor del payeco Selecta nada más, is it the fucking rap Is it the fucking rap, pero ¿Qué es lo que jumpscare de la imagen Suscríbete? ¡Suscríbete al canal!